Muy bien, ahora sí estamos listos ya con la doctora Viviana Corredores, ella es oftalmóloga y justamente vamos a hablar de un tema interesantísimo y es el cuidado para proteger nuestros ojitos, nuestra visión de estas famosas pantallas. Doctora, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias, qué gusto estar aquí, felicidades por esos dos años. Gracias, gracias, gracias para ustedes, qué gusto estar aquí. Bueno, el tema es súper importante porque ¿quién no usa las pantallas día a día para hacer todas sus actividades, ya sea en el trabajo, ya sea cuando en teoría nos estamos entreteniendo o descansando? Siempre tenemos un celular o una pantalla que está con nosotros. Doctora, yo le preguntaba en el corte y creo que es súper factible hacérsela porque hay muchos niños en casa que también utilizan sus pantallas y no solamente sus dispositivos, sino el televisor. Doctora, este exceso de uso puede dañar la visión de nuestros hijos y ni hay que hablar la nuestra, pues. ¿Cuánto es el tiempo prudencial que podemos utilizar nuestras pantallas para no ser dañadas a nuestros ojos? Realmente existen estudios actualmente, Gaby, en el que los niños menores de 4 o 5 años no deberían utilizar las pantallas. Nada. En el mundo ideal, no. Y ahora cualquier niño, toma tu... Es lo normal, normalmente... Son las niñeras virtuales. Exacto, son las niñeras virtuales las que nos ayudan para que los niños estén entretenidos, de repente si uno tiene una actividad no estén ellos molestando, por así decirlo. Pero realmente en el mundo ideal es que ellos no lo utilicen si no haya pasado los 4 o 5 años. En cuanto a los adultos, existen periodos, existe una regla muy famosa a nivel de la oftalmología que se llama la regla 20-20-20. ¿En qué consiste esa regla? Significa que cada 20 minutos vamos a descansar durante 20 segundos a una distancia de 20 pies o 20 metros de distancia. O sea, hagamos el ejemplo. Yo tengo mi celular. Exacto. Ay, estoy aquí chismeo, veo, trabajo y observo todo y de repente digo ya, hora de descanso. Lo dejo. Exacto, por 20 segundos. No es mucho tiempo. ¿20 segundos? Por 20 segundos. Y lo vuelvo a coger. Exacto, lo vuelvo a coger. Doctora, esto de las pantallas más iluminadas, menos iluminadas, más claras, ¿ayudaría a proteger un poco nuestra visión o no es lo mismo? Sí, realmente lo ideal es usar todas las ayudas que nos da actualmente los celulares modernos, en el cual hay el modo nocturno que nos protege del exceso de iluminación, sobre todo en las noches. Ok, y es mito o es verdad que cuando estamos con toda la luz apagada es lo peor, es algo en el celular porque esta luz azul o blanca del teléfono nos daña realmente la forma. ¿Es cierto o no? Así es, lo ideal es que nosotros tengamos una luz adecuada, una luz que sea confortable, tanto para el trabajo que nosotros hacemos día a día, en nuestro trabajo habitual, como cuando estamos usando las pantallas. Realmente ninguno de nosotros pasamos a oscuras haciendo las cosas con el celular, entonces lo ideal es siempre hacerlo con una luz que sea confortable para la visión. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que puedo empezar a sentir cuando me doy cuenta que mi visión ha sido afectada? Que me duele la cabeza, siento mareo, veo estrellita, ¿qué es lo que empiezo a sentir en adultos y en niños también? Por lo general lo más común son los dolores de cabeza, también existe el lagrimeo, el cansancio, sensación de pesanteza en los ojos. Existen muchos pacientes que día a día consultan y dicen, es que me pesan los ojos, me molesta poder abrirlos. Entonces son signos de cansancio visual, cuando hay un trabajo excesivo, porque actualmente todos decimos, vamos a descansar y lo primero que hacemos es coger el teléfono. Exactamente, eso es lo primero que hacemos, entonces eso no es lo ideal. Descansar es como antiguamente, antes de que existieran los celulares, lo hacíamos, nosotros iba y hacíamos cualquier otro tipo de actividades lejos de las pantallas. Inclusive la gente ya no lee el libro físico, inclusive lee en sus tablets. Resumido todo está. O resumido, o se bajan libros y leen todos los libros en esto acá. Ahora doctora, ¿qué es lo que se daña? ¿Se daña la córnea, la retina, el ojo se cansa, empieza a llorar? ¿Qué es lo que realmente, dónde está la afectación ocular? El ojo es un conjunto, realmente no es una área específica que no diga, solo se puede dañar X, Y o Z área. Me explico, realmente se daña, es en conjunto, su función visual, la visión en sí es la que se puede dañar. Obviamente existen enfermedades que se predisponen por herencia, entonces a lo mejor una persona se puede afectar más una área del ojo en relación a otra por la parte de herencia que pueda tener. Doctora, ya cuando nos hemos dado cuenta que fuimos afectados por el abuso y excesivo de nuestros celulares, pantallas móviles o simplemente el televisor, ¿cuál es la solución? ¿Hay tratamiento, hay un lento ocular? ¿Qué tengo que hacer? Ahí lo ideal es hacer lo que es la valoración oftalmológica. Una consulta oftalmológica en la cual nosotros valoramos completamente el estado de los ojos. Ver qué parte del ojo se ha afectado, si es un problema de solamente corregirlo con lentes o si ya hay otro tipo de afectaciones mayores, porque existen múltiples enfermedades a nivel de los ojos. Entonces, todo eso de ahí hay que valorarlo en una consulta oftalmológica. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Creo que es importantísimo el tema que hemos abordado el día de hoy para que todos, no solamente los niños ni los grandes, sino que todos tenemos que tener un cuidado y medir el tema del uso de las pantallas, sobre todo en los más chicos. Hasta cierta hora de la noche, digo yo, se acabó televisión, se acabó pantalla, porque la televisión igual sigue siendo una pantalla, aunque no está tan cerca, pero también esa lucecita hasta los acelera más a los niños. Así que, a poner horarios, como dijo ayer la tía Lulú, y a ser constantes en las decisiones que tomamos para beneficio de nuestra salud y poder descansar tranquilos. Gracias, doctora. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por estar aquí con ustedes.